Hay una canción de Don Pedro que es real, es 100% verídica y yo sé que a su público le va a gustar mucho porque cada vez que la canto me rompe el corazón cantarla porque es la situación de mucha gente Mira, le cuento Un día al terminado uno de mis conciertos Don Pedro se acercó un chavalo y me dijo Mira mi compa Alex, yo pienso que usted y yo no somos tan diferentes Usted trabaja cantando sus canciones y yo trabajo pegando ladrillos después pero de vez en cuando me echa un buen vino y siento que somos el mismo echando mano a su bolsillo, sacó una carta toda doblada y esto fue lo que me dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas La cual me encomendé cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul casi como el mismo cielo Con aquel orgullo que merecía de su casa en México Efectivamente por azares del destino Un día me tocó ir a navagar a ese pueblo Me dirigí a aquella casa que era tal y como me la describió Abrió la puerta una viejecita que apenas en pies se sostenía Y esto fue lo que yo le dije Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora, como no, con mucho gusto Octubre 13 del 18, Los Ángeles, California Esto es lo que decía aquella carta Madre querida, no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños, extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones sí surtieron efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida, mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Mi querido amigo Su carta Su carta ha sido entregada Ay, qué bárbaro También lo sé Qué bárbaro eres, Ale No, no, gracias Híjela Sí, don Pedro Es una canción que es 100% real, don Pedro Yo quisiera describirle a la gente No tengo cómo describírselo palpablemente Haber llegado a esa casa, don Pedro Y que la señora por solo llevar un papel, don Pedro Que venía tocado por su hijo Me dio un abrazo, don Pedro Como si hubiera sido su hijo O sea, porque ese papel su hijo lo tocó Después de 13 años de no verlo Entonces Eso para mí, don Pedro Este No tiene, no tiene precio, don Pedro Al contrario, yo me siento muy agradecido Esa persona pues me ha dado Incansablemente las gracias Y al contrario, yo me siento agradecido con él Por esa experiencia, don Pedro Porque yo afortunadamente Tengo todavía a mi padre y a mi madre Pero hay gente que ya no lo tiene Y hay gente que está trabajando en este país Que sueña, don Pedro Con que el tiempo le alcance Para poder llegar a despedirse tan siquiera Sí Entonces Ahí nació la carta, don Pedro Es una canción Cuánta gente no se queda frustrada aquí Sin poder ir a Sin poder ir a Poder ir a A despedirlos Bárbaro Sí, don Pedro Ay, Alex, qué bárbaro Esa canción yo creo que Y ya la pusiste a la disposición del público Sí, sí, la tengo solamente en plataformas digitales La sacamos en lo que fue el mes de mayo Este, solamente en plataformas digitales Pero pues la canción está esperando ahí Ser, llegar a todos los rincones, ¿no? Y ser escuchada Bárbaro ¿Qué es lo que fue el mes de mayo? ¿Qué es lo que fue el mes de mayo? ¿Qué es lo que fue el mes de mayo? Gracias.